Hola amigos, desde Lanita, nuestra primera Navidad aquí, queremos desearles una muy pero muy feliz Navidad. A pesar de todos los contratiempos, de todos los insagores, de toda la roña que está rodeando este mundo, hay un niño cuyo destello puede inspirarnos para llevar adelante nuestros anhelos, nuestros deseos, y queremos cristalizar todos nuestros proyectos. La fuerza del poder de Dios opera a partir de este niño en cada uno de nosotros. Esperamos que en esta Navidad ese corazón abierto a la gracia sea el de todos ustedes. Vamos a brindar entonces por ustedes y por nosotros en esta Navidad. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video